Pero original, eh Esta canción, para todos nosotros chicos Los que sabemos amar Los que queremos con el corazón Y los varones que sabemos mantener a las mujeres También sabemos llorar Tenemos sentimiento Nuestro corazoncito Y es por ello vamos a ganar nuestra bonita canción Ahí Gracias familia Chaya, muchas gracias Fernando Chaya, gracias por el cariño Sonia Manga, ay, ay, ay También para El Cargullo Para el año 2024 Familia Lai Donesa, Donesa ¡Vamos adelante! Vamos a ganar Señalando a mujeres Señalando Ahora dice Los varones, varones no Te lloré ¿Quién te dijo eso? Los varones, varones no Te lloré ¿Quién te dijo eso? ¿De cuántas veces? Tú no has llorado ¿Cuántas veces? ¿De cuántas veces? Mi cariño ¿De cuántas veces? Tú no has llorado ¿Quién te dijo eso? ¿De cuántas veces? Mi cariño ¿Quién te dijo? Ya, 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 ya. Kira, ya, 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 ya ya, 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 ya ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que los varones de un cañón Los varones en chumbilitas Si saben llorar Porque tienen corazón Porque saben querer y amar Como este pechito cree, diría Alberto ¡Ay, ay, ay! ¿Sí o no, Vanessa? Díselo en su cara Dile, ay, Alberto Pregúntele cuántas veces ha llorado Dilo, dilo, dilo Es una supervisión de la vida Es una postura Una ideología nada más Un punto de vista porque los varones lloramos, sufrimos Por supuesto, así como Rodríguez Él ha llorado muchas veces Ya perdió la cuenta ¡Juanesita, Sibana! Un día no más Lo cantamos Ahora dice Y los varones, los varones, tú me lloran, tú me dijo eso Y los varones, los varones, tú me lloran, ¿quién te dijo eso? Dime cuántas veces tú has llorado, dime cuántas veces por mi cariño Dime cuántas veces tú has llorado, dime cuántas veces tú has llorado Ah, 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 ah美, ah mí, ah, 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 ah Sonbo, chaibbet, sonbo, chaibbet, sonbo, chaibbet, sonbo, chaibbet, sonbo, chaibbet yvers ile Amабатyos, cansa, ya way, chaibbet, sonbo, chaibbet Pedidizzard, sonbo, chaibbet, sonbo, chaibbet, sonbo, chaibbet, sonbo, chaibbet, sonbo, chaibbet Mi cuarta vez, si眼bo, cheis taiibbet�민, para dar risco McConnell Ahora dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dijo eso? Escucha bien Oye, y la cunda, producciones Varón que nunca ha llorado Rodrigo No tiene sentimientos No tiene corazón La historia de Rodrigo es Corazón de piedra tiene Rodrigo y la cunda Corazón de madera Y promete hasta que lo mete ese Rodrigo ¿Sí o no? Así son los varones Padillitos son así ¿Sí o no? Ay, el amor, el amor, el amor Eronías en la vida Una historia De todos los provincianos Amando, queriendo, llorando hay veces Porque tenemos sentimientos De Chacabana, ¿dónde están los hijos? Y es que son los hermosos? Y es que son los renato Chacolayme Sebastián Chacolayme Gracias Una más, Vanessa, díselo Lo cantamos A ese bandido Ahí Los parones, parones, no te hayan llorado Él te dijo eso Dile, dile, dile Los parones, parones, no te hayan llorado En su cara, Peranda Él te dijo eso Dime cuántas veces Tú has llorado Dime cuántas veces Por mi cariño Dime cuántas veces Tú has llorado Dime cuántas veces Por mi cariño Guayile y ají Y aguayile y ají Y aguayile y ají Y aguayile y ají Su cochema, su cochema, amor La custodia Mi corazón Vita, mi corazón Y aguay, lléva Y aguay, lléva Y aguay, lléva Mis ojitos Vita, mi corazón Carazón Y aguayile y ají Y aguayile y ají Quieren, quién, quién, quién te dijo eso Quieren, quién, quién, quién te dijo eso ¿Por qué serás así? ¿Por qué no serás peor? ¿Sí o no? ¡Ay! Hay veces me equivoco, hay veces comodamos errores, pero te perdono chiquita bonita, perdona, es divino, por eso te digo, dame una oportunidad por favor. Así siempre son los varones, después se acabó, perdón, ya no hay perdón para ti, ya se acabó. ¿Qué fue? Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando. Así se baila, así se goza, baila, chumpe, ventana, poco a poquito conquistando más corazones, traspasando fronteras. Y la culto producciones, Arequipa Parú. Así no me hagan a hueás. Charly Sam, Alessandra Leandro, Ibarro, Rubén Páñez, Albert Rojas, Kino Alegre, Albert Yuno. Llejando huellas en los corazones, seguimos con más. ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Tumachaituy, tumachaituy! ¡Saludina de ayerco! ¡Mish, michanay! ¡Pero te vas bien! ¡Sí, sí! ¡Pero que los bailes baila, que los gocen! ¡Somo, somos, somos! ¡Muchas! ¡Baila la guanilla! ¡Baila la guanilla! ¡Somos, somos, somos! ¡Fragancias! Para todos ustedes, amigos de Chubibitlas. ¡Sí, señor! ¡Rigo! Amigos de...